ah buenos días estoy aquí hoy voy a terminar ya esto de tejado dios pues mira iba a esperar unos días porque pensé en comprar unas tablas aquí una cerrería como no sé si os he dicho alguna vez hay una cerrería y les voy a comprar unas tablas para poner ahí cuando me dice mi hermano que dice si tiene papá y en el tenado un montón de tablas viejas deja ver las que te faltan y coge el caso que puede bajar el tenado fijo ahí tenía mi padre de tablas he subido tres o cuatro pales de tablas estas y otra y otra os voy a enseñar cómo voy a poner las tablas viste que puse el palo ese este es el regle que tenía que no llegaba y mi cuñado mi cuñado feeling que estaba así soldando mira se lo llevé los trozos que tenía me lo ha soldado aquí así que ahora me queda ya soldado pues digo perfecto ahora voy a poner esto he puesto la cuerda colocada porque hasta aquí tienen que llegar las cejas no y aquí voy a esto tiene que ser a ver bueno está que las fue las tablas dan más de 50 vueltas ay para allá está así es así es como va a quedar esta tabla me está estorbando aquí, la voy a quitar de aquí quizás no tiene estorba tengo que ponerme ya a poner tejas, no me queda otra ponerme ya a poner tejas y en cuanto pueda hacer la masa y ponerme también a aquí a poner tengo que poner primero la masa me parece no sé si primero la masa primero las cejas no sé porque la del borde esta la tengo que coger con con cemento esta de aquí la tengo que coger con cemento la masa me parece que Bueno, voy a empezar a poner la teja La teja la pondré que sobresalga un poco para que no se me moje la madera esta Esta no... parece que está aquí un poco Creo que está... creo que está bien Bueno, parece que va bien No, esa no... La teja no engancha en esta Voy a por otra teja No están bien hechas las cejas, no... Los dos cejas es que tienen dos heridas Estas están... Estas que están así un poco rotas las voy a poner para... así Creo que tiene esta esquina un poco rota No hay... 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 hasta arriba arriba lo voy a coger con cemento arriba todo eso lo voy a coger con cemento para que no me lo lleve el aire como va quedando de bien voy a continuar y ahora voy a poner unas cuantas filas más que veas las cuantas filas más que veas las cuantas filas más que veas las cuantas filas más que veas pero a la y ok mirad como van colocadas la parte de abajo es lo estrecho para abajo y la parte de arriba es lo es al revés así voy a colocar estas tres y para los vídeos os enseño como me queda porque se está haciendo este vídeo largo, largo, largo pero claro yo tenía que haberlo puesto en cámara rápida pero en cámara rápida hay que ponerle después música pues resulta que casi todas las canciones tienen derecho de autor entonces no puedes ponerla qué bonito va quedando aquí le voy a echar que tengo aquí la masa para que en esta zona de aquí no se me mueva la teja porque si no se mueve la teja y entonces es rotera y no estoy yo cómese y la leñera lo que me está costando que lo estoy haciendo en trozos en ratos así lloviendo más tiempo como tenemos voy a seguir poniendo os voy a enseñar cómo va ya el tejaino ya lo tengo todo hecho me faltan estas dos filas de tejas esas dos de ese lado que las voy a poner ahora mismo y al final decidí que tengo que ponerle aquí en el medio porque la tira es muy grande y tengo que ponerle un machón no vaya a ser que me venga para que me quede sin tejado se vaya doblando el hierro bueno pues esto ya está terminado la leñera le tuve que poner aquí en el medio un palo le he puesto ya mirad cómo va de leña estamos llenando la de leña por dentro no la lucio eso lo haré otro año porque tengo que lucirla por dentro también queda más bonita que veáis cómo queda mirad ahí ahí está el tejado y toda la perspectiva el caso que voy a empezar enfrente con la jardineras y me despido con estos de las Tremadura Dura pasar buen día y cuidarse ¡Gracias! ¡Gracias!